¡A la buena gente! ¡A la buena gente nada más! ¡A los demás que le den! Hoy estamos de alegría. Hoy fiesta. Hoy he presentado a un amigo que os va a encantar verlo. Y encima os va a hacer un estricti que se os van a saltar las lágrimas. Ahora lo presento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A moncito! ¡A moncito! ¡Ibérico, pata negra! Bueno, pata negra no, pata negra no. Pero bueno, siendo ibérico, lo conoce como pata negra. Pero es a moncito extremeño, allá donde los crían en el mejor sitio del planeta. Y... lo vamos a preparar. Esto da gusto a verlo. Venga, vamos a desnudarlo. Que bueno, ya quisiera la Samantha Fox en el jamón o alguna de esas. Tiene el tipazo que tiene este bicharraco. Este vino muy empaquetado. Aquí en un saco. Para que se cuide y transpire. Bueno, de jamones se habla mucho. Todo el mundo sabe. Los que venden el jamón se están aprovechando ya como demasiado. Están jodiendo al productor. Todo el mundo quiere sacar rajada. Todo el mundo sabe. Lo venden como si esto fuera oro. Y bueno, los jamones al productor. Que es el que cría los cochinos. El que los ceba. El que los pasea. El que da la selección. El que paga las fincas. Se los pagan a precios de mierda. Yo voy a un guiri y un plato de jamón. 20 euros. Mira aquí lo tenéis. Este nos va a dar alegría. Este nos va a dar alegría esta navidad. Para todas las casas de España quisiera yo uno. Pero bueno, esta vez el que está caído aquí. Verás cuando lo vean los chicos y se quieren montar. un poquito en el. Uf. 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 Como huele. Mira nada más que las cámaras no coben. No coben el olor. Si no. Mira. Uf. 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 Lo que yo digo. Ya está bonito. Claro. Lleva tres años para ir colgado. Es de la pata izquierda. Que luego. Si es de marrano o es de cochina. Que si se tumba para la derecha y duerme para la izquierda. Está la grasa más prensada. Hay artes para todo. Este es ibérico. De cebo. Que no hay blanco para esos serranos. Agón serrano. Que le llaman de bodega. Este. Este es el bueno. Entonces son. Casi 100 pavos. De lujo. Como aquel que lo. Que lo regalan. Y lo regalan eh. Al que se porta bien. Al que tiene un mamoneo. La cesta allí en el banco. Entonces. Eso. Les cae todas las navidades uno. Si no. Hay que comprarlo para toda la familia. Uf. Que buena pinta. Este lo vamos a coger. Este lo vamos a coger. Lo vamos a aparcar unos días más. Que se ventilen. Y de cochino ya os digo. El verdadero jamón. Es el de la dehesa extremeña. Que come bellota. Que lo pasean. Que está. Como un silbio. Con las grasas infiltradas. Pero hay que cortarlo bien. Que es fundamental. No te lo puedes comer a los salvajes. Y los giri. Les encanta. Claro. La etiquetilla. Y lo vamos a colgar. De cochinos hay que saber. Para poder comprar un jamón bueno. No solo el precio. Ya digo. Están abusando mucho. Al final. Se lo llevan a llevar hasta China. Oh. Jamones. Para reventar a todo el mundo. A poner jamones. Pero los ansiosos de los vendedores. Han jodido a todos los productores. Todos los ganaderos de cochinos. Uf. Es un cochino. Y espantan. Se los querían comprar regalados. Ahora los jamones ahí colgados. Que siguen siendo de oro. Coño. Bajarles el precio. Si ven que hay jamones para reventar. Uf. Darle vidilla a todos los españoles. Se espirran por el jamón. Las chicas. Se espirran. Hasta las churris. Que esto engorda. Engorda chiles hartas de él. Pero bueno. Pues comer un platito. Unas bocatas. Pinchitos. No ha matado a nadie. Al revés. De todos modos. Dicen que el que come jamón. En casa del pobre. Si se come jamón. Es porque el pobre está malo. Pues está malo el jamón. Pero aquí. Somos pobres. Vamos a comer jamón. Y de malo a nada. Este ha salido bueno. Lo voy a colgar. Lo voy a colgar. Lo voy a colgar. Lo voy a colgar. Ya cuando lo abra. Os lo vuelvo a contar. Ya sabéis. Procurad tener estos unos. Coño. Se me olvidaba. Lo voy a presentar también a su hermana. Aquí lo tenemos. Mira. la cosa más bonita aparte de la Pamela Anderson esta, bueno ya quisiera Pamela Anderson tiene estos muslos ahora le vamos a colgar y vamos a dejar su sitio esto es un salchichón ibérico extra es más chico, vamos también le vamos a la matarife esto este invierno ¿sabes de quién me acuerdo cuando veo esto? en esos países donde no dejan mandar estas estas delicatessen que se han tenido, que hay tantos españolitos que lo que más echan de menos es jamón un salchichón como este, tantos españolitos con esta puta crisis que se han tenido que marchar para otros países y no les dejan catar esto pues a todos vosotros, a vuestra salud nos lo vamos a dar cuartelillo aquí en esta familia, acordándonos siempre un poquito de todos vosotros para que volváis a España con pasta con salud y podáis volver otra vez a comer los vuestros jamoncitos ya que tantas camas en huele y tantas pollas de esas no nos dejan mandar estos pedazos de productos ellos se lo pierden gracias a Dios porque el día que le de a los chinos porque me jamón aquí no los vamos ni a catar menos mal que ellos ya tienen su... por cría que comer esto es carne crua que no tiene control sanitario tú sabes los controles que pasan los cochinos lo que comen donde los crían como los crían donde los llevan donde los suben donde los van donde los matan aquí en Extremadura hacemos las cosas muy bien y por eso salen los mejores jamones del planeta así es que esta es nuestra categoría luego se los suben un poquito más arriba cada comunidad le pone su historia pero vamos es que esta es para que te salten las lágrimas unos digitales los vamos a colgar ahí mira aquí su sitio con un ancho que se ventile de aquí al lado de la bandera nacional que sude un poco con su sachichón y ya os digo de aquí a un mes empezamos a darle cuartel he tenido todos los aperos para cortarlos que no es tanto problema los chafinas ya está tanto misterio de cómo corta el jamón buen cuchillo y los chafinas bueno para llorar lo que yo os digo va a llorar venga cuidarse sobre todo esos que andan lejos pero nada más que la buena gente a los demás que le den porque coman jamón para ir de plástico de ese prefabricado este bichito hay que tenerlo en casa veis como de vez en cuando hay alegría no solo son penares venga todo pasa para luchar veis lo bonito que queda decorativo de cojones te viste la cocina esto se mete para aquí lo guarda y cuando hay toda la gente en la cocina dice oye macho si nada más que se ve jamón bueno ahora como estamos de fiesta pues hay cosas buenas también hay buen quesito eh la perra hasta que se deshace chay eh shhh cha claro de lujo es la mejor preparación un buen jamón y si es de pata negra mejor pero bueno como un ibérico nos vale lo dicho cuidarse nada más que la buena gente venga la compartiremos en otra ocasión beso para todos que lujo madre